De esta manera, los trabajadores del sindicato de ENAP Magallanes impidieron el acceso y la salida de todo vehículo desde Cabo Negro. El bloqueo comenzó a las 10 de la mañana y al poco rato ya era posible ver una fila de vehículos sin poder ingresar al recinto donde trabajan varios cientos de personas. La protesta es porque esta mañana la gerencia de la estatal les comunicó que dos de los trabajadores del sindicato fueron amonestados y otros dos quedaron sin empleo como consecuencia de un accidente que ocurrió el año pasado en la refinería Gregorio. Aseguran que estas medidas no son justas. Y a un año después prácticamente nos vienen a comunicar responsabilidades de trabajadores nuestros que no tienen en absoluto. Y le voy a decir por qué. El trabajador que está siendo despedido, que es el jefe del proyecto, en el momento de este accidente se encontraba de vacaciones. Por lo tanto, responsabilidad ninguna si estoy de vacaciones. Queda un reemplazo para ese trabajador. Ese reemplazo, ese trabajador, ni siquiera fue a un estado. Ni siquiera fue a un estado. Y el trabajador nuestro, que es el jefe del proyecto, pero no estaba en el incidente porque estaba de vacaciones, es despedido. Ustedes saquen conclusiones. El segundo trabajador, que es un operador, obviamente que también recibe órdenes de su jerarquía para hacer los trabajos que le encomendaron y con todo lo que sucede. La protesta paralizó la salida de camiones que iban a descargar combustible al puerto, las estaciones de servicio y el aeropuerto. Una medida de este tipo, prolongada, podría traer graves consecuencias para el abastecimiento de la comunidad. Pero la sangre no llegó al río, porque antes de las 2 de la tarde se levantó el bloqueo tras la oferta de la gerencia para una reunión. En Enap Magallanes justifican la desvinculación de los trabajadores por hallar los responsables del accidente en la refinería. La investigación fue muy exhaustiva, se analizaron todas las aristas posibles en cada uno de los casos y hay certeza absoluta de que hay una responsabilidad en cada uno de ellos. La posición de la empresa fue clara y día y esos 3 trabajadores, producto de esto que fue lamentable y doloroso, lo repito, para la empresa están desvinculados a la empresa. Sindicato y gerencia acordaron seguir las conversaciones, aunque en la empresa afirman que no hay vuelta atrás con los despidos. Sindicato y gerencia acordaron seguir las aristas posibles en cada uno de ellos.